Bienvenidos a la guía rayada de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Te esperamos en casa para recibir al The Sporing de Kansas City en esta semifinal de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Nos vemos en punto de las 8 pm. Toma tu tiempo para llegar al estadio. Recuerda que las vialidades se suelen saturar. En torno al pronóstico del tiempo esperamos un día totalmente agradable, cielo despejado y el termómetro marcando temperatura de 25 grados centígrados a la hora del encuentro. Te recordamos que si eres abonado de la temporada 18-19, tu abono no necesita activación y está listo para el partido. Además, aún puedes encontrar boletos en taquilla. Llega temprano y ocupa tu lugar, pues tendremos la lluvia de premios rayados, además de zona de Rayados Kids con muchos juegos y diversión. Si vienes al estadio, quédate pendiente en nuestras redes sociales, pues tendremos dinámica para que puedas ganar boletos para el día de Rayados Kids. Vamos juntos por los primeros 90 minutos. ¡Que se sienta la pasión rayada en el estadio! Demostremos el orgullo de ser Rayados y alentemos con el corazón arriba del Monterrey. Hagámoslo bien en la vida y en la cancha. Club de Fútbol Monterrey, Rayados.